Este nuevo canal de Youtube de AnuncioMatic, yo soy Pau Vela y voy a explicar que es AnuncioMatic y toda la información que tengo y que vaya sabiendo sobre esta empresa. Primero de todo, os explico que AnuncioMatic es una empresa, es una web de publicidad que nos paga a nosotros por cada anuncio que le hagamos. Un anuncio es meter un captcha, no tienes que redactar nada, es súper fácil. Y cada anuncio que le hagamos ellos nos pagan porque a ellos eso les genera más publicidad y les genera ventas de productos y de servicios. Pues nada, ahora os explicaré que necesitamos para poder cobrar y si cobramos cada mes, cada 15 días y tal, os explicaré toda la información. Primero de todo, lo único que necesitamos para cobrar es llegar a un total de 10.000 Monomatics acumulados. Como podéis observar aquí, yo llevo más de 10.000, llevo 12.588, esto hará que a final de mes yo cobre. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a los 10.000? Principalmente una cosa, hacer bastantes anuncios pre-redactados. Cada anuncio pre-redactado nos va a generar nosotros 0.72 Monomatics y podemos hacer dos anuncios al minuto. Eso quiere decir que haremos cada minuto 1.44 Monomatics y tenemos todo el tiempo del día para hacer bonos. Lo único que tenemos que cumplir es la norma de hacer como máximo dos al minuto. ¿Qué otras formas tenemos de conseguir bonomatics? Otra es mediante nuestros referidos, que será gente que nosotros invitemos a la página y que a cambio la página al invitarlos nos va a dar, en el caso de ser del grupo gratuito, 16 bonos por cada 100 bonos que haga nuestro referido. Esto va a ir bajando en medida del referido que tengamos. Si es nuestro referido de primer nivel, vamos a conseguir 16. Si es del segundo, 8. Todo esto lo podréis ver en la entrada del blog, en la primera entrada del blog que os dejo abajo. Y para finalizar, hay otra posibilidad de conseguir los bonos necesarios para llegar a los 10.000. Y es pagando. Aquí lo podéis ver. Cantidad de bonos a comprar. Un bono anuncio igual a tres componentes. Puedes pagar con Coimatix, ahora mismo. Bueno, en nuestro caso no tenemos Coimatix. Esta no es pagando. Esta es al final de mes, con nuestros bonos. Se permitirán en Coimatix, que nos permitirán comprar tablones, que os lo explicaré más adelante, o volver a reinventir con bonos. La manera de comprar con dinero es la siguiente. Es por transferencia bancaria a estas dos cuentas. Yo, en particular, no os recomiendo esa alternativa. Os la recomendaría si habéis que a llegar al final de mes no os quedáis en 9.000, 8.500, pues comprar los 1.000 o 1.500 que os faltan para llegar a cobrar. Eso sí que lo podría llegar a ver. Nada, nada más. O sea, lo principal es hacer bastantes pre-redactados y tener una red de afiliados. Que para ello los tienes que invitar con tu código, tu enlace para registro directo o enlace para invitaciones. Ya dicho eso, vamos a pasar a hacer un ejemplo de cómo se hace un anuncio pre-redactado. Como os he dicho, podemos hacer dos al minuto. Para ello, tenemos que ir a publicación de anuncios a pre-redactados y con la tecla de control en nuestro ordenador, suele estar abajo a la izquierda, mantenerla pulsada y darle dos veces a pre-redactados. Esto hará que arriba se nos creen dos pestañitas. Vamos a ir a la primera. Y esto es el anuncio. Tal, tal. No hace falta que os lo veáis. Pasáis aquí abajo a meter el captcha. Y a publicar anuncios. Y de mientras, vamos a la otra. Y de mientras, vamos a la otra. Y publicar anuncios. Volvemos a la primera. Le damos a este enlace. Cerramos esta pestaña. Vamos aquí, dando el enlace. Vamos a cerrar. Y ahora solo tenemos que esperar un minuto. Para poder cobrar nuestro anuncio. Nuestro 0.72 bono matic. Esto lo tendremos que repetir hasta llegar a los 10.000. Con un cálculo por encima. Trabajando 2-3 horas al día. Y teniendo una red más o menos activa. O sea, teniendo bastante gente que te puede ayudar haciendo bonos. Puedes conseguir los 10.000 en menos de un mes. Y si eres ese mes el primero que cobras. Anunciomatic te dobla la cantidad que te va a pagar. Si llegas hasta 14.999. De 10.000 a 14.999. Cobrarás como si cobraras dos meses. Y si pasas de los 15.000 a 25.000. Cobrarás como si cobraras un mes y medio. Vale. Pues ahora generamos aquí. Pulsamos aquí. Y pulsamos aquí. Y cerramos. Esto nos va a hacer ganar. El 1.44 que os he dicho. 1.46 un poquito más. Por si están trabajando me refiero. Dicho esto. Creo que ha quedado todo bastante claro. Solo abajo os pondré el link. Para que vayáis a mi blog. Y nada más. Espero que hayáis entendido. Que el vídeo os interesa. Un saludo. Concerto Scott. Tu €1. Acuera.